Si hay un hombre que dice que es más grande que Dios, que tira la primera piedra, iris. Original Nanoboom el maleante, la onda Messi, me dile que yo soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios. Todo lo que va tiene que volver, todo lo que sube tiene que ganar, sea hombre o sea mujer, Dios es el que tiene el poder, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios. El único en él se llama Dios el Señor, no es un simple hombre como tú y yo, alza la mano si tú crees que es en Dios, grítalo fuerte si tú crees que es en Dios, alza la mano si tú crees que es en Dios, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios. Escúchenme hombres, niños y mi mujer, todo hombre tiene hueso, amado de la piel, podemos ser agrios o dulce como la miel, otros hacen mal, otros hacen bien, todo hombre es igual en un mismo universo, ten cuidado en lo que vas a hacer, porque Dios, él tiene el poder, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios, me dile que yo, soy un hombre simple, me dile que yo, no soy más grande que Dios. Yes, Noriega no es más grande que Dios es Magui Tachau es más grande que Dios es Fidel Castro no es más grande que Dios Menlessale que yo soy un hombre, simple venlessale que yo Sam no soy más grande que Dios me derecho lamo a Frogger, soy un hombre, simple venlessale que yo No soy más grande que Dios Anchal la mano si tú crees que son Zaná Gritan los puentes si tú crees que son Zaná Sachi remota si tú crees que son Zaná Nando Boom, él cree que son Zaná Ganando boom aquí te viene a pregonar Ganando boom aquí te cantaré Me diré que yo soy un hombre simple Me diré que yo no soy más grande que Dios Me diré que yo soy un hombre simple Me diré que yo no soy más grande que Dios El único en el edad se llama Dios el Señor No es un simple hombre como tú y yo Alza la mano si tú crees que es en Dios Grita lo fuerte si tú crees que es en Dios Ganando boom aquí te viene a pregonar Alza la mano, mira, mueve los pies, Ana Ganando boom, aquí te canta Cuando yo soy un hombre simple, me diré que yo No soy más grande que Dios, me diré que yo Soy un hombre simple, me diré que yo No soy más grande que Dios, Ana No soy un hombre simple, me diré que yo No soy más grande que Dios, Ana Sorríe si tú crees que es en Dios, Ana Alza la pierna si tú crees que es en Dios, Ana Ganando boom, que es de nuevo otra vez, Ana Que todo el mundo mira, persígueme Dios Yo soy un hombre simple, me diré que yo No soy más grande que Dios Todo lo que va, tiene que volver Todo lo que sube, tiene que caer Sor, sean hombres o sean mujeres Dios es el que tiene el poder, me diré que yo Soy un hombre simple, me diré que yo No soy más grande que Dios, me diré que yo Soy un hombre simple, me diré que yo No soy más grande que Dios Que a todo el mundo mira, alza la mano Ganando boom aquí de nuevo otra vez